Buenas, venimos de Chicha Paradise para hacer un review de la Janina Cherry Cola, ¿vale? Hemos decidido empezar con la Janina porque, bueno, teníamos este sabor aquí y la verdad es que nos gustó bastante. A simple vista, el típico corte de la Janina, a mi parecer mejor que el de Azultán, pues es bastante bueno. No tiene ningún palo de importancia ni tampoco hojas grandes, que viene bien, ¿vale? Luego, la cazoleta en la que estamos trabajando para hacer este review es la cazoleta Kali de Bengala. Es una cazoleta que está hecha especial para el Calus Lotus y la verdad yo llevo probándola como cosa de dos meses por ahí y rinde bastante bien. A mi gusto tiene un rendimiento mucho más superior que la Harmony. La cazoleta, como veis, costumbre mía, la cargo bastante para apreciar mejor el sabor en los reviews y no tener que esperar tampoco mucho tiempo. Aquí, como veis, la melaza simplemente viene bastante y es un corte muy fino. Y el olor a la brinna más la lata es un olor bastante fuerte. Huele prácticamente a lo que es la piruleta que todos conocéis, la típica cereza miso. Huele bastante fuerte a piruleta y se nota también un olor bastante fuerte, casi los dos, 50% de fuerza, lo que es la Coca-Cola. Es un sabor que probamos hace bastante poco porque lo trajeron nuevo al estanco de aquí de pila y nos gustó bastante. Y bueno, decidimos enseñároslo. Vamos a poner el Calus Lotus, las pastillas las tenemos ya encendiendo. Estamos allí en el hornillo. Y ya, cazoleta, vamos a hacer un pequeño corte y ahora volvemos, ¿vale? Bueno, cachimberos, aquí volvemos y esta vez voy a enseñaros lo que es la cazoleta, bien, ¿vale? Es de bengala. Luego tenemos la fárida, que es la castle allen. Y como veis, le hemos puesto un plato nuevo. Que la verdad es un plato que gana mucho. Trae aquí el sello y tiene unos adornos bastante bonitos. Vamos a también hablar un poco de la manguera. Aunque todos la conocéis ya. Es la calla silicona. Y la boquilla es la calla buble. Hay gente que no le gusta mucho, pero a mi gusto la verdad es que se molda bastante bien a lo que es la mano. Y es de cristal, ¿vale? Hemos colocado el calus lotus y ahora procederemos a poner las pastillas. Pondremos dos cocobricos enteros y un medio. Bueno, compañeros, estamos de vuelta aquí. Ya hemos puesto dos cocobricos y le hemos puesto la mitad. Es un cocobrico partido, dos y medio. Llevamos más o menos cuestión de unos diez minutillos o algo menos fumando. Unos siete minutos por ahí. Y la verdad es que en lo que respecta al humo y eso, tira bien. Pero la yalina no tiene mucha fama de que dure mucho el sabor. Entonces eso va a afectar nuestra puntuación que vamos a ir detallando más adelante. Voy a dejar que mi compañero José opine. Vale. En cuanto al humo, es bastante denso. Mucha cantidad, está bastante bien. Y en cuanto al sabor, bastante pobre desde el principio. No es comparable ni con... Es que no es comparable con miso. En cuanto a lo que es a fruta, porque la cereza a miso es demasiado. Y bueno, si ha empezado con un poco de sabor, a la larga supongo que perderá más. Para estar solo, sin ningún componente que lo refresque, es bastante suave. No pega en la garganta ni en el pecho. Es bastante cómodo fumarlo. ¿Tienes el más? Yo quería comentar un poco de este sabor lo que ha dicho mi compañero. Es un sabor de la yalina que... La verdad, el olor es muy, muy fuerte. Pero luego, a la hora de fumarlo, pierde bastante calidad. Porque tiene bastante sabor a Coca-Cola, pero con un leve toque de cereza. Entonces, se nota un poco la Coca-Cola y al final un poco lo que es el saborcito a cereza. Pero el sabor en sí es un sabor pobre. Lo que es en el paladar, se te queda la Coca-Cola. Pero la cereza, bien poco. Luego, cuando llevas un rato fumando, pues dice, bueno, es que la verdad no... pierde mucho sabor. Y aunque parezca que tira mucho y todo, pero... le baja bastante la puntuación. Quería también comentar que los sabores la yalina en sí no tienen una duración como estamos acostumbrados los tabacos aquí de España, como puede ser sultá o miso, que puede fumar tranquilamente durante mínimo una hora sin que se le vaya el sabor. Los la yalina andan sobre los 30, 40 minutos, 45, pero van perdiendo el sabor con su uneparsa al tiempo. Y como hemos comentado, si ahora mismo este sabor está así bastante pobre, cuando pase un cuarto de hora, 20 minutos o media hora, pues no sé qué quedará de él. Las nubes de humo son bastante densas, como podéis ver. Pero bueno, por lo que es la calidad del sabor, va a perder bastante nota. Yo la verdad que a este tabaco, como nota personal, le pondría no más de un 6. Estamos hablando entre un 6 porque, bueno, es un tabaco que tira bien, tiene gustito bueno y se puede potenciar mucho el sabor y mejorarlo con un poco de menta, a mi parecer. Sobre todo la menta miso. Mezclado, que ya lo hemos probado, con más o menos 70% cherry cola y 30% de menta, pues gana mucho. Gana mucho frescor y la verdad que apetece mucho más en esta época de verano. Pero así tal como está, del 6 no pasa. Estamos hablando de, para mi parecer, un 5 o un 6. Y esa es la nota que yo personalmente le voy a echar. Y poco más que aumenta, ¿no? Pues bueno, cachimbero. Queríamos anunciar que esta va a ser la vuelta de Shisha Paradise y vamos a terminar todos los reviews que quedan del Sultán, que nos quedan unos 5 para cerrar la lista de reproducción y empezaremos con otras marcas. Tenemos también que subir un unboxing, que es de pedido de bengala, que debemos lo subir. ¿Qué es el año que le pagamos? Sí, el unboxing tiene cerca de un año. Que estaba grabado en la cámara y no nos dimos cuenta, pero lo subiremos. Y también haremos un unboxing más adelante de lo que es la Calimamu, que compré última, que la presentaré en el próximo vídeo. Y algunas cositas más. Y bueno, esto es todo, compañeros. Es un vídeo dedicado desde Shisha Paradise al foro de cachimberos.net y en colaboración con bengala. Así que poco más que comentar, amigos. Esperemos que os guste, esperemos ver vuestros comentarios y esperemos seguir adelante con más reviews, más unboxing, presentando nuevos productos y aclarando vuestras dudas. Un saludo a todos, cachimberos. Hasta luego. Adiós.